Tú lo haces todo tan complicado Y por atención me miras por otro lado Organízate completa Respeta a tu novio que tú no respetas El infiel no sé cuántas veces te dejaron Aquí no está la solución Aquí no está la solución Al cual nos aclaramos si quieres Esta es la moda de infieles Ahora chingo en casa ya no pago moteles Dime qué botella caben es la que tú bebes Y le coge el cariño a la sustancia Todo depende de las circunstancias Y no es que tú no tengas en mi importancia Pero hay más cosas con mucha más importancia Pero ahora te quiero ver Y aquí tu cuerpo reconoce Otra vez Pero tú lo haces todo tan complicado Por atención me miras por otro lado Organízate completa Respeta a tu novio que tú no respetas Y tú llamando te sientes incompleta En mí buscaste paz como vieques Allá tú si quieres ser un juguete Imposible que en ti yo me aquiete Yendo pa'l norte el cielo se promete Así que dale, dale Súbeme los cristales Dale el secreto ya se nos sale Sale Y eso no se vale Vale Generación de anormales Si tú y yo nos sentimos iguales Iguales Un puente entre dos ciudades Haciendo suciedades Pero tú lo haces todo tan complicado Y por atención me miras por otro lado Organízate completa Respeta a tu novio que tú no respetas Menúи Con Sembra En Respon En 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 Con